Bien, y precisamente para dialogar sobre este tema, saludamos vía telemática a la ingeniera comercial Diana Caiza, quien es la alcaldesa de Ambato. ¿Cómo está, ingeniera? Buenos días, bienvenida. Un saludo cordial, muy buenos días a todos los ecuatorianos, ecuatorianas, tungurahuenses y, por supuesto, a nuestro querido cantón de Ambato. Bien, escuchamos la nota, señora alcaldesa, de que Ambato finalmente sí tendrá sus fiestas, pero de forma parcial. ¿Cómo va a ser manejada ustedes internamente esta agenda cultural? Bueno, realmente para nosotros este año ha sido algo particular, puesto que por los múltiples sucesos en torno a la inseguridad, decretos presidenciales comunicados a última hora, en donde precisamente no han permitido tener una agenda concreta, real, en donde especificamos las fechas, en donde a través de un decreto presidencial que se nos dio a conocer, tuvimos que postergar los eventos de la programación de las fiestas de las frutas y de las flores. Luego, ya a día seguido nos llegaron algunas comunicaciones del Ejecutivo Nacional, en donde daba paso precisamente a las municipalidades y tanto a las provincias a realizar algún evento. En ese sentido, dentro del comité hemos resuelto realizar la programación de la fiesta de las frutas y de las flores a partir del 9 de febrero al 11 de marzo. Entendiendo, por supuesto, que nuestra tarea también es salvaguardar la integridad física de nuestros habitantes, turistas que nos visitan, miles y cientos de turistas que nos visitan anualmente. Lastimosamente, este año queremos, obviamente, ver la posibilidad de la reactivación en torno al turismo, en torno a dar a conocer nuestra cultura, nuestra tradición, pero sabemos y estamos conscientes de que no va a ser lo mismo que los años anteriores. Sin embargo, no hemos querido dejar de al lado realizar algunas participaciones. Este día 9 de febrero vamos a realizar el lanzamiento oficial de la fiesta de las frutas y de las flores. Así también el día sábado vamos a contar con el Jambatu Fest, en donde vamos a contar con artistas locales y también, por supuesto, nacionales. El día domingo igualmente tenemos programado varias agendas culturales, nuestras quintas, nuestras casas patrimoniales se abren para la ciudadanía, pero principalmente la primera semana de marzo estaríamos nosotros desarrollando la tradicional elección de la reina de Jambatu. A propósito, tenemos dos hermosas e inteligentes ambateñas que están listas para poder recibir la corona ambateña. Así también el desfile de todas las comparsas, delegaciones internacionales nos acompañarán en esta primera semana de marzo. Y la tradicional desfile nocturnal igualmente realizaremos esa primera semana. Y la bendición de las frutas, de las flores y el pan que lo realiza, en este caso, Monseñor Giovanni Pazmiño, Catedral de Ambato, realizaremos estas actividades. Son más de 69 actividades que vamos a desarrollar gracias al apoyo y el aporte de toda la ciudadanía ambateña. Señora alcaldesa, entonces, para tenerlo muy claro, ustedes pidieron flexibilidad precisamente en todos los eventos. ¿Significa entonces que toda la agenda será distribuida desde el 9 de febrero hasta el 11 de marzo? ¿Habrá un calendario de actividades entonces programado? Así es. Todos los días desde el 9 de febrero vamos a realizar actividades diarias en torno a lo que se refiere a danza, música, a comparsas, a tener también la participación de varias instituciones públicas y privadas también que se unen a la agenda del cronograma de la festividad, de las fiestas, de las frutas y de las flores. Lo que queremos es, obviamente, demostrar que Ambato, como siempre, es una ciudad resiliente, es una ciudad pujante, es una ciudad que mira una oportunidad ante las adversidades que se presentan. Así somos los ambateños y esta es la forma en la que nosotros queremos reactivar a nuestro cantón. Ahora, el movimiento que genera las fiestas de las flores y las frutas, sin duda, dinamiza la economía, no solamente de ustedes, Ambato, sino también de los cantones aledaños, porque quienes visitan Ambato también visitan otros cantones, como Quisapincha, por ejemplo, y también otros sectores más que son tradicionales, como Pincho, a quien no le gusta disfrutar de un rico caldo de gallina en Pincho, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa con esos cantones? Dentro de estas actividades, ellos también se unen al calendario porque ellos también celebran sus carnavales, alcaldesa. Bueno, hay que mencionar que precisamente en las actividades en torno al carnaval coinciden las programaciones de las fiestas de las frutas y de las flores. Las fiestas de las flores que Ambato realiza anualmente no es una festividad netamente en carnaval, es una festividad en donde se conmemora, en este caso, el resurgimiento desde aquel año 1949, en donde a través de este terremoto que sacudió y casi eliminó completamente a nuestro cantón, ciudadanos ambateños y ambateñas vieron una oportunidad de resurgimiento ante esta adversidad. En ese sentido, somos muy respetuosos de los eventos carnavaleros que realizan en otros cantones, pero nuestras actividades obedecen netamente a la cultura, obedecen netamente a lo nuestro, a la tradición, a la interculturalidad y también, por supuesto, en conmemorar a aquellas personas que en ese día fatírico perdieron su vida y que hoy, gracias a ese esfuerzo, a esa visión, los ambateños somos reconocidos como la tercera o cuarta ciudad más importante del país. En ese sentido, queremos mencionar que precisamente nosotros vamos a desarrollar estos eventos que ponemos a predisposición de la ciudadanía, esperamos y anhelamos tener, por supuesto, la visita de todos los ecuatorianos y también mencionar que en esas fechas tenemos la visita de personajes internacionales. También hay que mencionar precisamente que Isapincha, que es la capital del cuero, del calzado, está dentro del cantón de Ambato. Las famosas gallinas de pincho que usted ha nombrado, está dentro del cantón Ambato. También tenemos nuestras parroquias, las 18 parroquias rurales que ofrecen diversidad, gastronomía, así también nuestras parroquias urbanas. La red de plazas y mercados está lista. El sistema hotelero también está listo. Realmente nosotros nos hemos preparado durante estos ocho meses para poder, obviamente, dar un evento a la altura de los ambateños, de la altura de los tungurahuenses, de los ecuatorianos, para poder recibirlos con los brazos abiertos. Ahora, alcaldesa, usted mencionó que el desfile de las flores y las frutas, la elección de la reina de Ambato, así también como la ronda nocturna, se van a desarrollar entonces en el mes de marzo. ¿Qué pasa con ese contingente de Fuerzas Armadas y la policía? ¿Ustedes ya han hecho esta petición al Ejecutivo? Sí, en efecto, nosotros hemos realizado la solicitud pertinente para que nos puedan apoyar con el contingente, tanto de la policía y las Fuerzas Armadas. Esperamos, obviamente, tener el apoyo. Sabemos de que el número de personal, tanto de la policía y las Fuerzas Armadas, están distribuidas en todo el territorio ecuatoriano, pero hay que hacer conciencia de que en este momento, nosotros como cantones, en estas fechas, necesitamos del apoyo. Al menos nosotros hemos entregado el apoyo como Cantón de Ambato en entregar, hace algunas semanas atrás, cinco camionetas y 15 motocicletas a la Policía Nacional. Ha sido nuestro aporte para, precisamente, combatir la inseguridad que atraviesa nuestro Cantón, el país entero, entre estos grupos criminales organizados. En ese sentido, también hay que mencionar que nosotros también necesitamos de reciprocidad, al menos para estos eventos en donde vamos a tener, en este caso, las personas que acudan masivamente a desarrollarse este tipo de actividades. Así está programado hasta el momento, a excepción de que, de pronto, en estas últimas semanas, el presidente de la República envíe otro tipo de decreto o otro tipo de comunicados, que, obviamente, tendremos que nosotros acatarlo, por cuanto siempre estaremos nosotros, también, dentro de las líneas de lo que se refiere, las normas, las leyes que nos rigen a los cantones. Alcaldesa, ahora, en Ambato es tan llamativo para nacionales como para extranjeros, los típicos bailes en los barrios, como Miraflores, y también, por ejemplo, en Ficoa, y también en otros sitios tan tradicionales como el Español, ¿estos también estarán permitidos o tendrán esa limitación de ese festejo popular en las calles de Ambato? Bueno, decirles de que, precisamente, a pedido de la ciudadanía de este importante sector, nosotros realizamos un plan operativo el año anterior a propósito de las navidades y también fin de año, en donde, lastimosamente, año tras año, han realizado algunas actividades en donde ha suscitado varios conflictos. Este año nos hemos unido tanto a los presidentes de los barrios de Ficoa, Miraflores, Atocha, así también Ciudadal España y otros barrios. También, por supuesto, con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, que sí nos apoyaron, la unidad de conseca de la municipalidad, agentes de orden y control, agentes civiles de tránsito, que apoyamos a que se realice con total normalidad, y no tuvimos ninguna irregularidad en estos espacios en donde realizamos un plan piloto para poder peatonizar esas calles o avenidas y, obviamente, prohibir absolutamente algún tipo de consumo alcohólico. En ese sentido, vamos a desarrollar en las actividades y en los días en donde vamos a desarrollar las programaciones para que no susciten ningún tipo de desmanes y que más bien nos vean a una ciudad, a una calle, una avenida, un barrio con total tranquilidad y que la ciudadanía pueda venir y disfrutar. Estamos también nosotros con los barrios, con el tema de las tarimas móviles, precisamente, para llevar alegría, para llevar también compartimiento y, por supuesto, hacer parte de esta programación, tanto en los barrios urbanos y tanto en las parroquias rurales. Señora alcaldesa, para finalizar la entrevista, usted ganó las elecciones seccionales ya casi hace un año aproximadamente y, además de ser la primera alcaldesa mujer en Ambato y también la primera mujer indígena en serlo. Desde que usted empezó a hacer política, porque también fue concejal, usted se vinculó mucho con proyectos sociales. Durante este año de alcaldesa de Ambato, ¿ha logrado convertir precisamente a Ambato como una ciudad inclusiva e intercultural? ¿Usted se sigue vinculando con estos proyectos sociales? Por supuesto. Siempre la lucha ha sido de devolver la igualdad, la equidad y en búsqueda de la justicia social. Llegar con los programas y proyectos a todos los sectores, tanto al sector urbano y tanto al sector rural. Por ello, nosotros el día de ayer hemos aprobado dentro del Consejo Municipal un proyecto importante, la repotencialización del proyecto Tilulú, que llevará agua potable líquido vital a las parroquias de Atahualpa, de Unamun, Chupunchibamba, Martínez y una parte de Izamba, con una inversión de 6.3 millones de dólares para dotar de agua potable las 24 horas del día a una proyección de 25 años. En ese sentido, nosotros estamos con mucha firmeza trabajando con los proyectos para el Cantón de Ambato. Tenemos destinados 5.2 millones de dólares en viabilidad para las parroquias urbanas de nuestro Cantón de Ambato. Estamos ya por iniciar este proyecto tan importante. Obras emblemáticas que lo ejecutaremos en este año y en los próximos tres años que nos quedan para devolver la dignidad y el futuro, la visión que esta nueva generación ha querido darle la oportunidad a una mujer ambateña. Sin embargo, de aquello es importante mencionar que sí hemos recibido ataques, ataques de cuentas falsas, ataques a través de videos, pero que eso no nos desmaya, sino más bien nos motiva para seguir adelante. Nos hemos convertido en ser el primer municipio del país en atender en horario extensivo. Estamos atendiendo en la actualidad de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ininterrumpidamente. Los días sábados estamos atendiendo de 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Hemos tenido una gran acogida porque la ciudadanía quiere ver Ambato crecer y quiere que la alcaldesa también sea una alcaldesa humana, sea una alcaldesa que verdaderamente recorra su territorio y así lo hemos hecho. Una alcaldesa de puertas abiertas, una alcaldesa en donde recorre a territorio y estamos trabajando en cumplimiento de nuestro plan de trabajo, pero más que es en cumplir el sueño de los ambateños. Gracias, señora alcaldesa. Y realmente felicitamos su gestión y también de que los ambateños también puedan recibir a tantos nacionales como extranjeros a esta hermosa tierra ecuatoriana, la tierra de las flores, de las frutas y del pan, del rico pan. Gracias por habernos acompañado, señora alcaldesa. Muchas gracias. Bien, este fue el diálogo junto a la alcaldesa de Ambato, la ingeniera Diana Calza.